Si la noche es suena, oye ese rey, voy a enamorar de mi voz Escúchame bien, escúchame bien, que es para ti Piensa corazón, que mi amor es tuyo es lo claro al día El nombre broma, gotas de cristal, que no hace mi triste inspiración Ven a mí, corazón, de mi triste inspiración Ven a mí, corazón, de mi triste inspiración Ven a mí, la regalda, que no hace mi amor Tu amor, va a conseguir que siempre lo que sea tu amor Tu amor, si es la noche a suena, oye ese rey, voy a enamorar de mi voz Escúchame bien, escúchame bien, que es para ti Piensa corazón, que lo muestres como claro al día El nombre broma, gotas de cristal, que no hace mi triste inspiración Ven a mí, corazón, que mi triste inspiración Ven a mí, corazón, que mi triste inspiración Ven a mí, corazón, que mi triste inspiración Para ti, con mucho cariño, mucho amor Te lo hice, César Pesix,cebiçoca Jesús, te lo hice, ¿Quién se te llama? César se llama Ven aού, entre el cielo y promedia de Dios Si la noche a su mano, hoy se creemos enamorando de vos Escucha el mío, escucha el mío, es para vos Vista el corazón, trono oeste, es como un claro maravillal Vista el corazón, trono oeste, es como un claro maravillal